Pues muy en línea con lo que acaba de, como con la apertura que acaban de dar, pues la idea sí es mostrarles un poco más o menos qué es lo que estamos viendo a nivel de renta fija para el 2023, después de realmente un año muy retador para los mercados financieros y obviamente para lograr rentabilidades interesantes y más en un mercado local que obviamente depende muchísimo en cierta medida de la liquidez que generen principalmente los inversionistas internacionales. Realmente nos gustaría iniciar la presentación con un contexto rápido. Realmente lo que hemos visto durante parte de 2021 y obviamente durante todo el 2022 es un ajuste de las tasas de interés de política monetaria al alza, teniendo en cuenta que obviamente la inflación a nivel mundial pues ha tocado niveles que no se han visto en más de 25 años. No solamente por un factor netamente de oferta, sino también porque hay que tener muy en cuenta que la demanda de los hogares y de las firmas viene siendo bastante fuerte, producto obviamente de unas tasas de interés bastante bajitas que se observaron a nivel mundial durante pues gran parte del periodo durante la pandemia y también obviamente asociado a los estímulos monetarios y fiscales que otorgó el gobierno, los gobiernos nacionales a nivel mundial. Entonces realmente lo que hemos visto es un ajuste rápido a las tasas de interés al alza y eso obviamente ha deteriorado de manera no despreciable en comportamiento tanto de la renta fija como de la renta variable que estamos viendo ahora y obviamente es el principal driver de los mercados financieros para el 2023 que pueda pasar con los ajustes de tasas de interés de la de la Reserva Federal. La Reserva Federal ha venido subiendo los tasas de interés de manera progresiva, actualmente está en el rango del 3.75-4% y obviamente es uno de los niveles más altos desde la crisis subprime que fue aproximadamente en los años del 2006-2007 y obviamente hay que tener en cuenta que pues veníamos de un nivel de tasas bastante bajas porque obviamente la inflación no estaba mostrando incrementos importantes pues durante ese periodo de tiempo. Entonces la incertidumbre en este caso es saber o tratar de anticipar qué puede hacer la FED en 2023. Si la inflación va a bajar rápidamente, si la inflación ya está llegando a un tope, si es posible ver que para el 2023 las tasas puedan empezar a bajar pero realmente el escenario al menos por parte de la FED no es tan positivo en ese sentido. Ellos ven posiblemente una estabilidad de tasas en niveles muy cercanos al 5% para el 2023. Sin embargo, las declaraciones que se han venido dando últimamente por parte del emisor estadounidense pues en cierta medida maquillan o mitigan un poco como ese escenario tan alcista que están como implementando el emisor estadounidense anteriormente. Esto es lo que ha permitido que por ejemplo el primer riesgo país haya bajado de manera importante durante las últimas semanas, que el peso colombiano se haya apreciado también de manera importante durante lo corrido de esta semana. Sin embargo, si nos gustaría aquí mandar un mensaje de que aquí en este punto hay que ser un poquito no tan optimista, o sea, hay que ser un poquito precavido porque realmente si bien la FED va a dejar de hacer incrementos de 75 puntos básicos en sus próximas reuniones, no es tan descabellado pensar que van a llevar la tasa al 5%. Es decir, que aún hay un espacio de incrementos adicionales cercanos a los 100 puntos básicos. Y esto obviamente se asocia muchísimo a la expectativa que la misma FED maneja y que realmente ellos ven que la persistencia inflacional en ese país aún no se va a mantener y que realmente para ver un deterioro importante en la dinámica de los precios, el mercado laboral también tiene que empezar a afectarse de manera importante. Y eso realmente hasta el momento pareciera ser que no se va a materializar de la manera que se está esperando. Obviamente la inflación por la oferta puede que contribuya, que la inflación comience a moderarse de una manera mucho más rápida, pero también hay que tener en cuenta que la inflación que está asociada a la demanda, que es por la del gasto, pues tiende a ser un poco más rígida y eso posiblemente va a dificultar la rápida convergencia de la inflación hacia la meta y eso también posiblemente va a limitar que la tasa de política monetaria vaya rápido o mucho más rápido de lo que ya el mercado está empezando a descontar. Entonces, por ende, va a ser muy importante ver con qué sale la Reserva Federal el próximo 15 de diciembre, que va a ser obviamente la última reunión del año, pero va a ser una reunión donde se actualicen expectativas de crecimiento económico, inflación, mercado laboral y obviamente el dot plot, que es obviamente un forward guidance o es como la hoja de ruta o la guía que manejamos o tenemos todos los agentes de mercado como para tratar de anticipar o tratar de vislumbrar hacia dónde podrían ir las tasas de interés para un periodo de dos o tres años, puntualmente en el corto plazo. Obviamente lo que hemos venido viendo o observando es que la dinámica o el impacto sobre las tasas de inversión, particularmente sobre la deuda global, es un choque que no se ha visto desde mediados de los 90, ya casi 30 años sin ver unas tasas tan interesantes y obviamente esto se asocia a la fuerte desvalorización que ha mostrado la red fija a nivel mundial durante lo que ocurrió este año, cerca de una desvalorización del 16%, algo que no se vio ni durante la crisis subprime ni durante la crisis del COVID y eso es bastante diciente teniendo en cuenta que durante ese periodo de tiempo pues obviamente el choque sobre los precios de los activos fue significativo. Que hay que tener en cuenta para el 2023 que obviamente después de la pandemia pues no solamente los gobiernos sino las firmas y obviamente los hogares se endeudaron de manera importante para poder en cierta medida evitar pues fibras más fuertes o mantener un en cierta medida un estilo de conservación porque realmente el efecto de la pandemia el cierre total que se manejó pues obviamente generó una disrupción importante en las cadenas de suministro y obviamente sobre el mercado laboral a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que obviamente que la gran parte de la emisión de deuda, gran parte de ese gasto fiscal que se generó durante este corto periodo de tiempo pues obviamente se tiene que pagar y en ciertos y en ciertos aspectos pues algunos países particularmente los emergentes pues concentrar esa deuda puntualmente en el corto plazo. Entonces realmente tenemos un nivel de emisión un nivel de deuda importante para responder y obviamente hay que tener en cuenta que emitir deuda para tratar de hacer canjes o roloviar en cierta medida esta deuda pues no es tan factible tener en cuenta que las tasas de interés actualmente están mucho más elevadas que lo que se va a hacer hace dos años. Obviamente el factor diferencial recae sobre los emergentes el deudamiento en dólares es un factor clave hay que tener en cuenta que pues obviamente ir a los mercados internacionales a buscar financiamiento pues en los próximos meses va a ser complicado teniendo en cuenta que las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo y que obviamente el diferencial de tasas hará que pues la evaluación del tipo de cambio o la fortaleza del dólar frente a las monedas emergentes se mantenga pues obviamente no solamente va a ser complicado buscar financiamiento sino que va a ser mucho más costoso y obviamente va a encarecer el servicio a la deuda en el corto plazo algo que obviamente se ve reflejado en un incremento de las primas de riesgo país que se ve claramente reflejado particularmente sobre las economías emergentes. ¿Qué otra cosa hemos visto y que también vale la pena resaltar que a pesar del fuerte incremento de las tasas de interés realmente la transmisión de la política monetaria solamente se ha transmitido directamente hacia los activos financieros de renta fija? Digamos que las acciones han sido un poquito más resilientes en Estados Unidos si se ha observado algún ajuste pero digamos que no ha sido tan marcado tan fuerte y las condiciones financieras del sector real es decir cómo se transmite la política monetaria de Estados Unidos puntualmente ya hacia las empresas que no hacen parte del sector financiero no ha sido tan fuerte y el ajuste no ha sido tan marcado como llegó a ser en su momento en 2016 obviamente es muy lejos de lo que pasó durante el 2008 que 2007-2008 que fue ya el pico de la pandemia de la crisis subprime perdón y tampoco y aún muy lejos de lo que pasó en 2012 periodos en los cuales se hizo un ajuste de política monetaria conocido como el taper tram room y obviamente en 2016 el inicio de la reducción de la baja balance aún en la afectación sobre las tasas de interés sobre el mercado o sobre el sector real que es el que más empleo genera pues aún no está tangible y eso obviamente le ha dado un espacio de maniobra al Banco Central de Estados Unidos para no afectar de manera tan importante su economía y obviamente apostarle a que su economía no va a entrar en recesión tan rápidamente sino que posiblemente pueda tenerse tan anhelados soft landing que están anticipando y que les gustaría que se materializara otro factor interesante y que obviamente ha generado este incremento de tasas de interés es que obviamente los diferenciales entre los papeles desarrollados no solamente en deuda pública sino en deuda corporativa frente a los benchmark de mercado que son los los libres de riesgo puntualmente los tesoros americanos o los bonos alemanes o los bonos franceses pues actualmente están alcanzando niveles muy atractivos tal vez obviamente aún hay un espacio adicional de ajuste puede que sea muy marginal pero creemos que se puede dar en la medida que la renta fija internacional se ajuste un poco más a lo que está pasando realmente con el nivel de las tasas de interés en Estados Unidos hay que tener en cuenta que en este momento los tesoros americanos están a nivel cercano al 365 3.7% teniendo en cuenta que la expectativa futura de tasa de políticas monetarias es del 5% realmente creemos que estos papeles podrían subir un poco más a nivel de tasa de interés y obviamente eso podría generar una volatilidad adicional sobre la renta fija mundial y eso es algo que posiblemente se materialice durante el primer trimestre del 2023 dependiendo obviamente de lo que pase con la reunión de política monetaria del próximo 15 de diciembre a nivel de deuda corporativa realmente los diferenciales sí se tornan mucho más atractivos tener en cuenta que puntualmente los bonos en dólares de los países que tienen grado de inversión se tornan muy interesantes tienen un diferencial bastante atractivo y los otros son los high yield digamos que acá sí nos gustaría que la referencia sea los bonos más o menos asociados a sectores de commodities puntualmente petróleo porque realmente si bien son papeles que tienen un elevado riesgo a nivel internacional obviamente porque dependen muchísimo del comportamiento de los precios de este commodity no es tan grande como podría haber sido en otros momentos puntualmente en 2015 2014 2015 cuando hubo una crisis en los precios de los combustibles y de los commodities creemos que ahorita obviamente después de esa fuerte esa acumulación de inventarios que ha tenido Estados Unidos para poder solventar en cierta medida la demanda de energía y de commodities que ha necesitado Europa dado el conflicto entre Rusia y Ucrania realmente la cuota de mercado que logró ganar Estados Unidos desde 2012 hasta 2020 producto de todo ese proceso de exploración de esquisto digamos que la ha venido perdiendo mientras que la OPEC liderada por Arabia Saudita pues ha retomado esa cuota de mercado que perdió durante la última década y eso obviamente le va a permitir al cártel en cierta medida seguir manteniendo un control importante sobre los precios vía oferta puede que sigamos observando el control sobre la producción de petróleo y eso posiblemente va a mantener unos precios del crudo por encima de los 75 dólares por barril un nivel que es bastante atractivo y bastante positivo para las empresas del sector energético teniendo en cuenta que realmente el break even de estas empresas de producción después de la crisis del 2014 y obviamente con todo lo que tiene que ver con la exploración por esquisto y por fracking pues obviamente logramos reducir de manera significativa sus costos de producción a nivel a nivel internacional el efecto de esta volatilidad y obviamente lo que pueda pasar con la FED sobre la curva de rendimientos en Colombia puntualmente sobre la auda pública pues digamos que se ha venido materializando en los últimos dos años Colombia y la curva de TES es de las que más se ha valorizado durante los últimos dos años en promedio tenemos una pérdida cercana a los 700 puntos básicos durante los últimos dos años obviamente mucho más pronunciada durante durante dos mil veintidós y esto hay que asociarlo también de manera importante a lo que en cierta parte del año pasó con los tesoros americanos los tesoros americanos alcanzaron un nivel cercano o superior al cuatro por ciento durante gran parte del tercer trimestre del dos mil veintidós y eso obviamente generó una volatilidad importante sobre la curva asociado a otros factores obviamente ya de carácter idiosintrático nosotros empezamos a una curva de rendimiento superior al quince por ciento durante un periodo del año digamos que en la medida que los tesoros americanos alcancen nuevamente el cuatro por ciento durante la primera parte del dos mil veintidós creemos que el efecto neto sobre la curva ya no sería como tan fuerte hay que tener en cuenta que ya estamos en unos niveles bastante elevados y obviamente que el diferencial de tasas de interés es decir que la tasa de Colombia de política monetaria está próxima a un ajuste adicional hasta el doce por ciento mientras que la de la FED aún está bastante rezagada podría realmente mantenernos todavía con un nivel atractivo y diferencial en el corto plazo otro factor también para tener muy en cuenta es que el nivel de la curva de rendimientos de Colombia que actualmente estaba cercana al doce punto cinco por ciento dependerá muchísimo de lo que pase con la tasa de política monetaria en Colombia nosotros creemos que pues la tasa terminal o el pico en incrementos de tasa de interés es muy posible que sea el doce por ciento incremento que muy probablemente se ahorita en la reunión de diciembre de cien puntos básicos sin embargo la reducción de la reducción o comenzar a bajar esta tasa de interés para no ahogar de manera tan rápida la economía dependerá muchísimo de lo que pase con la inflación y realmente a nivel inflacionario si no somos como tan optimistas en que vamos a observar un rápido ajuste de la inflación hacia la meta objetivo hay que tener en cuenta que Colombia tiene una particularidad y es que cuando la inflación sube muchísimo en un periodo de tiempo ya prolongado se tiende a generar una persistencia inflacional importante que dificulta que la inflación baje digamos que este factor o este proceso inflacionario que estamos observando ahorita para mucha gente se le hace muy comparable con lo que pasó en 2016 cuando hubo un paro nacional fuerte que fue el paro camionero que hubo un desabastecimiento importante de alimentos y también hubo muy seguido también ahí un periodo de sequías asociado a un fenómeno del niño muy fuerte que se dio durante ese periodo de tiempo y que generó que algo que está pasando actualmente el precio de los alimentos también se ubica a niveles bastante elevados sin embargo pues hay que tener muy en cuenta que este factor si fue un choque netamente de oferta que generó obviamente este pico inflacional que ustedes pueden ver en el gráfico derecho durante 2015 2016 el choque que estamos viendo actualmente no se asocia puntualmente a oferta hay un choque también muy importante en el nivel de precios por el lado de la demanda y esto se ve claramente diferenciado cuando vemos tanto el comportamiento de la inflación total como la inflación núcleo la inflación núcleo es una métrica muy interesante porque en este momento nos permite ver realmente que tanto la inflación que estamos viendo actualmente es de oferta y que tanto es de demanda y realmente las tres métricas que usa el Banco de la República para estimar este indicador realmente hace ver que la inflación núcleo se ubica por encima del 9% uno de sus niveles más altos en los últimos 35 años y es ahí donde está la dificultad de que la inflación converja rápidamente entonces es difícil a pesar de los intentos que va hacia el gobierno de evitar que muchos de los precios de 2023 se indexen al salario mínimo va a ser muy difícil porque igual todo va a tener que indexarse al menos como mínimo a la inflación si se indexa la inflación tenemos una inflación que va a cerrar posiblemente al 12% y realmente si lo comparamos con el cierre del año anterior que fue el 5% pues tenemos 700 puntos básicos de diferencia que obviamente va a generar un efecto de indexación importante y si aún así no lo quieren indexar con la inflación total sino con el núcleo pues obviamente vamos a tener una inflación núcleo cerrando este año niveles del 10% que igual implica un efecto de indexación de 500 puntos básicos entonces realmente seguimos viendo que ese factor dificulta que para 2023 las tasas de interés bajen de una manera muy rápida pero creemos que ya estamos llegando a un techo importante otro ruido que se ha generado también es se asocia más al factor crediticio hay problemas con el factor crediticio es como la pregunta que nos deberíamos estar haciendo y obviamente se asocia principalmente a que lo que hemos visto o lo que les voy a comentar sobre endeudamiento que se está generando y obviamente los riesgos de buscar financiamiento externo y a nivel local pues obviamente está generando que posiblemente algunos países lleguen a incumplir sus responsabilidades fiscales y no logren pagar su deuda digamos que en el caso de Colombia ese factor no es tan plausible no es tan factible lo que estamos viendo es que obviamente hay un deterioro importante de los indicadores o del del indicador de riesgo país y donde hay una combinación importante hay un choque importante por el lado de lo que está pasando en Estados Unidos por el deterioro de las condiciones financieras pero también hay un factor sociopolítico y obviamente esto se asocia muy en línea con el actual cambio de gobierno que se ha dado y obviamente con la implementación de algunos cambios importantes y obviamente de la disrupción que hay actualmente entre la comunicación que debería existir tanto por el lado del gobierno como con el inversionista entonces esto ha generado este exceso de volatilidad pero digamos que en la medida que se ha ido decantando varios ruidos y que realmente el discurso se ha acomodado un poco más a la realidad y que también hemos visto que la intención del gobierno es ser fiscalmente responsable pues es muy probable que veamos en el mediano plazo ajustes más relevantes a nivel del deterioro que se está observando a nivel de las métricas de riesgo y aquí lo que realmente vale mencionar y lo que vale resaltar es que realmente Colombia tiene dos riesgos importantes que también explican muchísimo por qué la renta fija local mostró esas desdolaciones están marcadas pero también explica por qué la evolución del tipo de cambio fue tan fuerte y obviamente es que nosotros tenemos los elevados déficits gemelos nuestro déficit de cuenta corriente y nuestro déficit fiscal es bastante amplio el déficit de cuenta corriente realmente a nosotros o personalmente a mí no me está preocupando ya tanto de cara al 2023 y 2024 porque realmente la reactivación económica del país fue tan rápida que pues obviamente el gasto de los hogares aumentó de una manera muy fuerte y esto no solamente se derivó por el exceso de liquidez o el exceso de ayudas sino también porque la economía se recuperó tan rápido que el mercado laboral también se recuperó de una manera mucho más eficiente de lo que se esperaba entonces obviamente estamos viendo es un gasto muy fuerte de los hogares pero que con el nivel actual de tasas de interés realmente cada vez va a ser menos atractivo endeudarse a unas tasas que están tan elevadas entonces digamos que ahí la política monetaria podría ya empezar a servir de manera importante sobre la moderación del gasto de los hogares y el otro factor importante también es que obviamente los bienes y servicios están más caros por el efecto inflacionario y los bienes durables y semidurables que están altamente asociados también al acceso al crédito y también a la devolución del tipo de cambio pues también tienen un costo adicional que realmente para el 2023 puede que se mueve de una manera drástica y eso obviamente va a contribuir a que ese déficit de cuenta corriente es decir ese exceso de gasto en dólares ese exceso de importaciones por ese exceso de demanda pues comience a cerrarse el problema acá ya comienza a situarse un poco más hacia el lado del déficit fiscal Colombia para el 2023 no tiene obligaciones de deuda tan fuertes pero 2024 sí va a ser un año de bastantes retos y el problema es que obviamente la línea del gobierno es ser responsablemente fiscal pero también aumentar el gasto de manera significativa para cerrar en cierta medida pues todas las brechas de pobreza que tiene actualmente el país entonces obviamente hay 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 bastante incertidumbre en cómo van a lograr compaginar esas dos esas dos políticas y obviamente también existe el riesgo del impacto que pueda tener la reforma pensional sobre el sobre el comportamiento de los activos financieros locales digamos que a nivel positivo fiscal tenemos el recaudo de la nación muy positivo venimos con ingresos récord realmente es muy posible que este año cerremos con un recaudo superior a los doscientos dos billones de pesos posiblemente más cerca de los doscientos diez billones obviamente asociado a un mayor crecimiento de la economía colombiana pero también a una eficiencia elevada en el recaudo por parte de la DIAN un corte de una reducción importante en los moros y en la gente que va de entonces para dos mil veintitrés obviamente el recaudo también puede que sea muy positivo teniendo en cuenta que hay que tener muy en cuenta que pues el resultado de la economía durante el dos mil veintidós también fue positivo y sobre este año es que se causan los intereses del dos mil veintitrés entonces creemos que por ese lado también se pueden ver ingresos positivos factor aquí positivo o sea que tiene pros y contras es lo que les mencioné anteriormente realmente los vencimientos del país frente a otros países tanto por parte del gobierno como por el sector real no son tan elevados para el dos mil veintitrés y el dos mil veinticuatro sin embargo pues obviamente hay que tener en cuenta que de igual manera tenemos que buscar financiamiento en los mercados internacionales algo que ya hizo el gobierno nacional durante la última semana por medio de esa operación de mejoramiento del perfil de deuda al colocar un nuevo papel a diez años referencia en dólares para lograr en cierta medida prepagar algunos papeles que tenemos parte de vencimiento del dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro obviamente como se pudieron dar cuenta pues los riesgos de buscar financiamiento externo en este momento es que las tasas de interés van a ser elevadas el cupón de este papel fue del ocho por ciento y en promedio los tres papeles que se están canjeando pues tienen tienen un un cupón promedio del cinco punto dos por ciento entonces digamos que acá sí es bien complicado lograr ser eficiente pero digamos que en cierta medida se mejora un poco la necesidad de buscar financiamiento de una manera rápida en el corto plazo y también pues me me libera cierta caja futura y obviamente también evidenciamos que la intención del gobierno es seguir honrando las obligaciones financieras y otro factor importante tener en cuenta es que realmente a pesar de las condiciones financieras internacionales y de la incertidumbre que hay sobre el país pero realmente esta colocación de deuda tuvo un apetito importante fue demandado cerca de 2.4 veces por el mercado entonces es positivo ver esta reacción del mercado que tal vez es lo negativo que si no se logra en cierta medida por ejemplo reducir al máximo de las obligaciones financieras que tenemos para 2023 en dólares realmente el costo o el servicio de las deudas se nos puede incrementar un poco ya no a 8 billones porque hubo un ajuste sobre una amortización sobre algunos papeles del 2023 pero digamos que si puede estar un poco más cercano a los 6 billones de pesos digamos esto teniendo en cuenta la evaluación del tipo de cambio el gobierno nacional hizo un presupuesto de pago de intereses o amortización de intereses en dólares con una tasa de cambio promedio a 4.060 pesos actualmente el promedio está por encima de los 4.900 pesos y si miramos la posibilidad en qué nivel podría estar en 2023 la tasa de cambio podría estar un poco más cercana a los 4.750 4.700 pesos en promedio lo cual significaría realmente que los costos adicionales por devaluación del tipo de cambio se nos hubieran cerca de 6 billones de pesos si el promedio de la tasa de cambio es más alto pues obviamente este número podría oscilar entre los 8 o los 10 billones de pesos momento que obviamente es bastante escandaloso bastante elevado y que significaría la mitad de la reforma tributaria que logró el gobierno nacional aprobar en las últimas semanas un factor también a tener muy en cuenta es que en la incertidumbre es el déficit fiscal que nos está generando el fondo de estabilización de los precios de los combustibles actualmente durante el segundo y tercer trimestre del 2022 la acumulación de este déficit asciende a 20.4 billones de pesos los 6.3 billones de pesos que se generaron durante el primer trimestre del 2022 ya fueron pagos y teniendo en cuenta el promedio de los precios de los combustibles y cómo se ha mantenido ese déficit pues realmente es muy probable que veamos este último trimestre del año ascendiendo este déficit a cerca de 10 billones o 12 billones de pesos es decir posiblemente tengamos un déficit o un hueco fiscal por ese lado cercano a los 30 billones doctor que es importante y obviamente que es significativo teniendo en cuenta que el riesgo que esto implica para el 2023 de destinar recursos que podrían destinarse para preparar deuda o para inversión social pues posiblemente se van a tener que ir a esto a pagar este tipo de desbalance obviamente el gobierno nacional ya tiene predestinados cerca de 17 billones ya presupuestados en el presupuesto general de la nación pero de igual manera pues hay que conseguir cerca de 15 billones adicionales que obviamente van a restarle un poco al gasto del gobierno para el 2023 o para el pago del servicio del 2023 y en la medida que realmente no se ajusten un poco más rápido los precios de los combustibles pues este déficit no se va a cerrar de una manera más rápida y pues obviamente tampoco hay que esperar o anticipar que por ejemplo que los precios del barril de petróleo pues se vaya a ajustar a niveles mucho más rápidos de los que estábamos observando antes de la pandemia que era más cerca de los 60 dólares porque realmente el choque de oferta todavía es importante sobre el comportamiento entre los precios de este rubro y como les mencioné anteriormente pues el poder o la cuota de mercado de Arabia pues mejoró muchísimo durante la pandemia y obviamente con el riesgo que hay actualmente entre la guerra y el rocío de Ucrania y para finalizar esta parte de renta fija pues mencionar que otro factor a tener muy en cuenta también es que Colombia tiene tres grandes jugadores de compra de deuda pública que son los grandes financiadores de deuda o de la deuda del país los primeros y los que han ganado participación son los fondos de capital extranjero el offshore el segundo son los fondos de pensiones y los terceros son los bancos comerciales por el lado los bancos comerciales digamos que durante 2022 ellos no fueron tan activos en la compra de deuda ¿por qué? porque realmente a ellos se les hizo más atractivo y mucho más rentable colocar todos los recursos disponibles en créditos en la cartera de créditos aprovechar que las tasas de interés estaban subiendo aprovechar que la demanda del crédito también creció muchísimo durante los 2022 y obviamente pues fue un año muy positivo a nivel de utilidades para los bancos obviamente pues esto hizo que pues los recursos que se destinaban para comprar deuda se redujeran y en algunos casos pues obviamente lo que pasó fue que muchos bancos prefirieron vender algunas posiciones para obviamente tener más liquidez y aprovecharla para colocarla a tasas mucho más atractivas para 2023 creemos que si bien la dinámica del crédito no se va a mantener tan fuerte como durante 2022 creemos que obviamente teniendo en cuenta que la economía nacional se va a desacelerar producto de las tasas altas y obviamente en línea con lo que va a pasar a nivel mundial después de haber pasado por dos ciclos económicos bastante positivos que fueron 2021 y 2022 pues lo que va a pasar también es que los bancos van a ser mucho más precavidos a la hora de otorgar créditos pero también van a aumentar en cierta medida sus provisiones de deudas malas para cubrirse ante algún deterioro en la calidad de la cartera eso también los va a afectar porque les van a quitar liquidez del sistema y obviamente no van a comprar deuda y lo otro es que debido a la pandemia el gobierno nacional implementó o emitió unos bonos de escolaridad que fueron por cerca de 10 billones de pesos que realmente estos papeles se van a rolovear o se van a prorrogar automáticamente cada año hasta el 2027 para el primer trimestre del 2023 estaban estos vencimientos lo que va a pasar es que automáticamente se van a rolovear se van a a prorrogar y eso también es otro factor que le va a quitar liquidez inmediata al sector bancario o a los bancos comerciales y va a evitar que sea un participante activo durante el 2023 los fondos de pensiones y cesantías son un jugador importante en promedio compran cerca de 6.5 billones de pesos en deuda durante durante el año sus mejores años fueron 2019 y 2020 donde compraron cerca de 11 billones de pesos entonces obviamente es un jugador muy activo en el mercado deuda pública colombiana su dinámica claramente dependerá de lo que pase con la pensional hay que tener muy en cuenta que la intención inicial o el punto de partida es que a partir de los tres salarios de los tres pilares que se empieza a implementar con este cambio pensional pues realmente el contributivo sea de cuatro salarios mínimos y hay que tener en cuenta que si se llega a dar de cuatro salarios mínimos más del casi el 90% del flujo anual que le llega a los fondos de pensiones por este por este tipo de las personas que están afiliadas son los fondos de pensiones que están dentro de este grupo de personas que ganan entre uno o cuatro salarios mínimos pues obviamente dejaría de llegar los fondos de pensiones y eso obviamente bajaría en cierta medida la capa el flujo puntual que tienen los fondos de pensiones para adquirir deuda para adquirir acciones para adquirir activos internacionales en cierta medida para balancear su portafolio creemos que acá es muy posible que lo que se dé durante el 2023 es un se consensue que sea un poco más moderado el incremento realmente fe desarrollo el mismo Alejandro Gaviria en su momento cuando hacía parte o estaba haciendo carrera política para ser presidente apunta que lo más idóneo es entre uno o dos salarios mínimos que sea ese pilar contributivo pero de igual manera este es un factor que sí podría en cierta medida reducir la dinámica o la intención de compra de deuda por parte del segundo tenedor de deuda más grande del país entonces en la medida que esto se materialice pues obviamente le va a restar algo de liquidez al mercado y el otro factor a tener en cuenta es los fondos de capital extranjero ellos fueron bastante activos durante el 2022 cobraron cerca del 90% de la subasta total las subastas competitivas del mercado y aquí hay que tener en cuenta que pues obviamente esto no ha sido así siempre todos los años fue algo muy puntual las salas de interés de Colombia están a niveles bastante atractivos y obviamente pues ellos saben que la inflación si bien va a demorarse en bajar no es permanente pero esperar eso para el 2023 pues obviamente sigue siendo muy optimista más aún si se tiene en cuenta que pues el país está pasando por ajustes estructurales importantes a nivel político y social digamos que lo que se ha venido observando es que obviamente la intención es que estos jugadores sigan siendo activos pero de igual manera hay que tener en cuenta pues que los retos para el 2023 siguen siendo elevados entonces realmente ya y para contextualizar y finalizar pues toda esta parte de comer renta fija realmente nosotros estamos viendo a nivel de deuda pública las tasas de interés obviamente están a niveles atractivos creemos que se puede dar un espacio de volatilidad adicional pero cada vez es mucho más marginal es muy probable que la tasa de política monetaria del año entrante cierre por debajo del 10% y eso ante el nivel actual de la curva de rendimiento nos podría dar un espacio de valorización cercano de 150 puntos básicos nosotros estamos apostándole a un aplanamiento a la curva y por ende a nivel de deuda pública colombiana entre estas africas estamos sugiriendo duración en los portafolios a nivel de deuda corporativa que es otro factor también bastante interesante que se deriva desde que estamos observando actualmente la dinámica dependerá muchísimo de dos factores el primero es la liquidez realmente este mercado no se movió tanto en 2022 porque pues para los para las entidades financieras y para las empresas de sector real que tienen emisiones o que son emisores de deuda realmente le salió mucho más económico solicitar créditos en la banca créditos comerciales de corto plazo y esperar a que las curvas y que las tasas de tres bajar digamos que 2023 puede que durante el primer semestre desde el próximo año se dé algo similar y obviamente eso pues va a mantener en cierta medida las tasas de interés de esta de estos papeles un poco pegados en los niveles pegados arriba en los niveles que actualmente están mostrando también diferenciales que no se han visto nunca frente a deuda pública colombiana por lo general nuestra tasa fija los bonos corporativos tasa fija y la curva de tasa fija el diferencial o el spread de las curvas era cercano a los 100 puntos básicos actualmente oscilan de 450 a 500 puntos básicos creemos que obviamente hay un espacio interesante de valorización pero lo que hace falta es que realmente se dinamice un poco más este mercado no creemos que sea en el corto plazo porque las tasas de interés son muy altas y obviamente buscar financiamiento vía emisión de bonos todavía no es tan atractiva pero creemos que para el segundo semestre del 2023 si puede darse niveles atractivos de valorización por ende pues ir como aprovisionándose algunos papeles particularmente papeles de 3 y 4 años que muestran tasas de interés muy interesantes podría ser algo relevante y obviamente destinado un poquito más hacia el sector financiero porque lo otro es que como les mencioné anteriormente los bancos han tenido una fuerte demanda de créditos y de liquidez y obviamente han ido al mercado primario a buscar a captar recursos a tasas bastante elevadas y eso también ha generado en cierta medida una presión sobre las tasas de interés de mercado deuda corporativa y ha hecho que la gente prefiera ir realmente directamente al mercado primario y no busque tantos papeles en el mercado secundario para el 2023 esto va a cambiar porque los bancos ya no van a buscar tasas de interés en el mercado primario tan elevadas porque obviamente va a haber una moderación del gasto y eso obviamente va a ser nuevamente atractivo esos papeles entonces ahí estamos viendo algo de atractivo pero tal vez a partir del segundo semestre del 2023 y obviamente para el corto plazo pues seguir apostándole papeles indexados a la inflación creemos que si bien estamos cerca al techo de los precios de la inflación no creemos que la inflación se vaya a ir ni al 15 ni al 20% creemos que aún se pueden dar sorpresas importantes en la inflación y aquí al primer trimestre del 2023 porque realmente pues estamos viendo que los alimentos puede que no vayan tan rápido como se estaba esperando porque hay un factor de tasa de cambio importante y para el segundo semestre del 2023 creemos que la afectación del fenómeno del niño que es algo que posiblemente va a comenzar a afectar pues el ambiente climatológico del país durante abril hasta final del año entrante y obviamente este efecto sobre los alimentos y sobre los recursos hídricos podría generar presiones adicionales sobre los precios sobre los alimentos y sobre la energía eléctrica o sea eran como los principales mensajes que queríamos enviar aquí de parte de renta fija y como la expectativa de inversión no sé si existe alguna pregunta sino pues claramente muchas gracias por la invitación y pues que va atento a cualquier duda cualquier consulta que ustedes tengan muchas gracias bueno esperemos a ver si algún participante tiene alguna pregunta y mientras tanto yo voy ahí pues agradeciéndole al expositor Camilo Rincón el tema muy claro pues muy interesante el laboratorio de la comunidad de la universidad que le agradece por tan buena conferencia le agradece a David a Corredores por todas las conferencias que han venido haciendo pues en este año en convenio con nosotros y a los participantes pues por su interés y su asistencia y se le recuerda pues lo de las redes sociales en Facebook como Laboratorio Lab Financiero OEA y en Instagram también pero todo juntico pues todas las palabras juntas y miremos a ver si hay algún participante que tiene alguna pregunta ¿es apagó Cepo? ¿Alguien me cogió? ¿Me voy a colocar en la reunión? No Bueno entonces muchas gracias Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente tarde Igualmente ¡Gracias!